Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de noticias, pasamos un fin de semana con bajas temperaturas, luego veremos que tenemos para el pronóstico del tiempo para el martes y el miércoles, ahora si comenzamos con los títulos, las informaciones más importantes del día. Tres personas que se erigían en la ambulancia del hospital de Eva Perón tuvieron que ser internadas tras un huelco que sucedió el día domingo. Derrota de Rosario Puerto Verano frente a la armonía en la final del torneo promocional de la Liga del Sur, tampoco pudo conquistar la victoria Sporting, que cayó 2 a 1 frente a Libertad por la primera fecha del torneo clausura. Fernando Quiroga, director de Cultura, estuvo presente en Capital Federal en lo que fue el 99 aniversario del nacimiento de Aníbal Pichuco Troilo. Hablamos con la presidenta del Centro Nativo Puntaltense, Mónica Biasete, que nos comenta acerca de la gestión y el traspaso de la sede en Villa Arias y las refacciones del Centro Cultural. En el Club Juventud Unidas estarán dictando clases de patinaje artístico, hablamos con la profesora Paula Cordano. Gran Libertador Recepciones Un servicio de catering delicado que halaga los sentidos. Gran Libertador Recepciones Ambiente climatizado y la seguridad que usted necesita. Bodas, 15 años, fiestas, reuniones sociales, conferencias. Gran Libertador Recepciones brinda los servicios de eventos producciones en foto y video digital, sumando en decoración, DJ, make-up, modista, shows y atracciones. En Gran Libertador Recepciones, lo exclusivo está servido. En Urquiza 661, Punta Alta.